Tiempo futuro en español En esta clase dedicada al tiempo futuro tenemos 12 nuevos verbos terminados en AR y este es nuestro video número 4 Iniciamos con el verbo aumentar Yo aumentaré, tú aumentarás, él, ella, usted aumentará Nosotros, nosotras aumentaremos, vosotros, vosotras aumentaréis Ellos, ellas, ustedes aumentarán Tú aumentarás las ganancias de tu empresa en poco tiempo Averiguar Yo averiguaré Tú averiguarás Él, ella, usted averiguará Nosotros, nosotras averiguaremos Vosotros, vosotras averiguaréis Ellos, ellas, ustedes averiguarán Él averiguará el número ganador de la lotería Ayudar Ayudar To help Yo ayudaré Tú ayudarás Él, ella, usted ayudará Nosotros, nosotras ayudaremos Vosotros, vosotras ayudaréis Ellos, ellas, ustedes ayudarán Ella ayudará a su hermana enferma Bajar Yo bajaré Tú bajarás Él, ella, usted bajará Nosotros, nosotras bajaremos Vosotros, vosotras bajaréis Ellos, ellas, ustedes bajarán Nosotros bajaremos al primer piso en un momento Besar Yo besaré Tú besarás Él, ella, usted besará Nosotros, nosotras besaremos Vosotros, vosotras besaréis Ellos, ellas, ustedes besarán Yo abrazaré y besaré a mi hijo por sus buenas calificaciones Borrar Borrar To erase Yo borraré Tú borrarás Él, ella, usted borrará Nosotros, nosotras borraremos Vosotros, vosotros, vosotras borraréis Ellos, ellas, ustedes borrarán Ella borrará Ella borrará todos los errores de su trabajo escolar Brincar Brincar To bounce Yo brincaré Tú brincarás Tú brincarás Él, ella, usted brincará Nosotros, nosotras brincaremos Vosotros, vosotras brincaréis Ellos, ellas, ustedes brincarán Ellos, ellas, ellos, ellos Ustedes bromearán Ellos, ustedes bromearán Ellos bromearán todo el tiempo Buscar To look for Yo buscaré Tú buscarás Él, ella, usted buscará Nosotros, nosotras buscaremos Vosotros, vosotras buscaréis Ellos, ellas, ustedes buscarán Ellos buscarán un carro último modelo Cambiar To change Yo cambiaré Tú cambiarás Él, ella, usted cambiará Nosotros, nosotras cambiará Nosotros, nosotras cambiaremos Vosotros, vosotras cambiaréis Ellos, ellas, ustedes cambiarán Ustedes cambiarán las camisetas por otra talla Cargar Cargar To charge Or to carry Yo cargaré Tú cargarás Tú cargarás Él, ella, usted cargará Nosotros, nosotras cargaremos Vosotros, vosotras cargaréis Ellos, ellas, ustedes cargarán Él cargarán Él cargará Él cargará todos sus gastos a su tarjeta de crédito Charlar To charge Yo charlaré Tú charlarás Él, ella, usted charlará Nosotros, nosotras charlaré Nosotros, nosotras charlaré Nosotros, vosotras charlaréis Nosotros, vosotras charlaréis Ellos, ellas, ustedes charlarán Ella charlará con sus amigos todo el fin de semana Instrucciones para la construcción del círculo de verbos en tiempo futuro Aquí tenemos la parte superior del círculo de verbos para imprimir, recortar y armar Esta es la parte inferior del círculo de verbos con las respectivas raíces para aprender y para practicar un poco la conjugación del tiempo futuro en español Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal Comenta, comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales Regálame un like o un me gusta Activa la campana de notificaciones Espero verte en nuestro próximo video o próxima clase Mi nombre es Raúl Joven León Y me encantaría recibir noticias tuyas, dudas, inquietudes o sugerencias para mi canal En mi correo personal rjoven66 arroba gmail.com Muy bien amigos, este es el final de nuestro video dedicado al tiempo futuro Con estos 12 nuevos verbos terminados en ARR video número 4 Muchas gracias por tu tiempo y espero verte en la próxima clase Hasta pronto amigos Chau! Chau!